Entérate No es ninguna amiga La que noche y día Manda mil mensajes Tengo compañía Si te vas de viaje Haces mal Si confías en mí Entérate Me aburrió tu boca Ya no me provocas Ni un pequeño incendio Y cuando te dije Que podía ser mala Iba muy en serio Hoy con otro Me río de ti Tú me obligaste A inventar Un universo de mentiras A descalza A caminar Por las espinas En su cama Te he cobrado Cada error Tú me obligaste Tus traiciones Me empujaron En sus brazos Me hiciste pedazos Que no te extrañe Que no te extrañe Si disfruto Tu dolor No te extrañe No te extrañe Si disfruto Por las espinas Por las espinas Por las espinas Por las espinas En su cama En su cama Te he cobrado En su cama Cada error Tú me obligaste Tus traiciones Tus traiciones Me empujaron En sus brazos Me hiciste pedazos Que no te extrañe Si disfruto Tu dolor No te extrañe 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 Sale el sol Lunes a viernes De 8 a 12 del día Participa En Imagen Televisión En Imagen Televisión